¡Suscríbete! 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 ¡Mira que abre los ojos! mira cómo hace la cola eso no se mueve, avión se mueve mira hasta los ojos abren hola 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 mira cómo hace los ojos mira cómo queda fuera de verdad hay baño ahí a ver qué anda buscando tenemos estos dinosaurios que son admirables ah sí, son de goma son como de hula estos son bonitos, mira este que está abajo estos son los gatos está charlie, está lejos también está ¿dónde está? se encuentra atrás de estos dinosaurios ¿de qué es? no, mire cuál es pero no lo conoce el blue ¿cuál es o cómo? este de... no, porque ya le dan muchos carritos no, es el carro ya no, es solo un dinosaurio este uno sale de hula este es blue, este es charlie ¿cuál es el blue? este ¿cuál es el blue? ¿cuál es el blue? este blue, va, vamos a pagar el blue solo puedes escoger uno nada más pero esto no me hayas tenido pero... ¿me hayas tenido? ¿me hayas tenido? no, mami ¿qué? ¿me hayas tenido? ¿me? 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 mira los carros bien bonito, por así claro ¿sí verdad que le das una holoca? sí sí qué linda qué bonita qué bonita ¿te gusta papi? sí ¿estás feliz? qué linda y aquí es donde comen ahí es donde comen ¿querías venir a conocer a quién? sí y ahora estás feliz ah, que ese es el mapa para ver dónde andamos y para buscar los demás lugarcito donde están los dinosaurios ¿pero tú tienes miedo? no ¿ah? no ¿no le tienes miedo? no ¿pero no te quieres acercar? si esas son de mentiras wow mira, ya ves hay muchos dinosaurios aquí es donde pasamos es el grandote creo que es el único grande después están los otros más pequeños mira el hombre araña está arriba mira yo quiero este ya pasamos ¿ya los pasamos? no vamos allá pues porque ya está tu ya pagaron tu dinosaurio voy a ver el mapa donde lleguemos a los dinosaurios va ahí están los dinosaurios yo creo que soy maqueta no 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 voy a tocar nada solo ver solo ver solo ver mami ni de ser no no echalo aquí no ah ese es el grandote que está allá en la entrada mira y aquí no pasamos aquí no hemos pasado wow mira un hijita ahí se se está comiendo el otro qué bonito ya ves trabado sí mi amor que lindo de este lado también hay eso se sale mira papito esto ya ves que bonito bien mira de este lado hay bastantes ya solo el esqueleto ya ves pero a donde ah ya se puede escalar pues no ya lo dejo tirado y mi blue y ahí hasta se le fue el hambre dijo que tenía hambre nosotros venimos ya una vez aquí nada más y vamos a ir todos los dos juntos pero ya antes de parar ah eso se mueve a las patetas ah mira ese se quedó atrapado ahí mira quiere salir de una cueva ahí se mira allá del otro lado se puede ahí está mira se va atrapado ahí está mira se va atrapado ahí se va atrapado mira este hule igual que tu juguete mira este hule este hule se quedó atrapado ahí está mira como hace las patas no me tenga miedo no me tenga miedo no me tenga miedo ah ah ese es de colores mira está con su hijo Ay, mira como pasan ahí Qué bonitos se ven No, comida mejor Mira momita Aquí no tocan porque tiene que Es que cabe Sí Hay que tocar No, venite Este es blue Este es Ah, si el que cargas verdad Yo ni las conozco y vos si las conoces Este es blue Porque tiene raditas azules Mmm Es que ahí es Cine Para ver películas pero Mucho se tarda Vení Vamos a jugar Tranquila A donde Mira ahí van, ahí van colgados Ahí vienen Mira Allá arriba ve, aquí arriba Mira Ya ves Acá pasan también Sí Yo quiero uno de acá ¿Dónde? Mira ahí está el otro dinosaurio pequeño Vamos a buscar al dinosaurio que andaba caminando Ajá Venite Mira Vamos por allá Aquí pinta la carita Mira, aquí pinta carita Vamos a ver Vamos a ver cuánto ¿Qué dibujo vas a cargar? Este de Spiderman De Spiderman Va Ahorita le vamos a decir Vamos a ver qué dicen Puedes elegir el diseño Qué más te gusta pedir El de tus personajes favoritos A mí yo voy a querer un tatuaje de Spiderman Spiderman ¿Ah? Un tatuaje de Spiderman No, eso era un dibujo Buena ventaja ¿Tienes que con un dinosaurio? Mmm, un viejo de dinosaurio Sí, mi amor Sí, mi amor Pero tienes que esperar Porque están pintando Aquí está el chavo del ocho Ahí está, de verdad Ay, sí, ahí están Ramón y Kiko Tienes que esperar un ratito Mientras terminan allá con la niña Después te toca tu turno Adiós, Iván Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video Saludos y bendiciones a todas las personas que nos van a ver Y vamos a continuar ahí grabándoles otro poquito Y Efren anda feliz, ¿verdad mi amor? Porque no quiero pintar la carita Sí Bueno, entonces nos vemos en un siguiente video Adiós, diga Adiós Adiós